Todos presentes hacia el futuro, continúa la transformación Por más libertad, derechos y unidad, transformemos la universidad Avanzando sin miedo, proyectando un futuro de excelencia e innovación Continúa la transformación Desde Roja, por Roja y el Ecuador La UNR está de pie, está viva y transformándose Porque todos queremos, juntos lo lograremos Continúa la transformación Porque tú eres importante y tu opinión es relevante Continúa, continúa la transformación Continúa, continúa la transformación